Aquí estamos en el puerto de Rieka en Croacia, llamado en croata Luka Rieka, que significa Puerto de Rieka. Este puerto queda a orillas del Golfo del Cuerner, en el mar Adriático. Y hoy en día es el puerto más grande y uno de los principales en Croacia. Gente bonita, allá al fondo ven el edificio que ahí hay trigo. Eso ahí es la reserva de trigo. Miren la guerra y todavía es ahorita. Oye, ahí tienen reservas de trigo para la ciudad, a lo mejor para toda Croacia. ¡Oh, yes! ¡Hola, mundo! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos con Aixablot en acción. Estamos en la hermosa ciudad de Rieka. Hoy es en Croacia. Miren para allá. Aquí estamos en lo que sería el muelle. Porque esta es una ciudad que queda frente al mar. Miren qué bello. ¡Oh, my God! Bellísimo, bellísimo. Aquí está el barco de la policía. Marina, la Karina. La policía del mar. De Rieka. ¡Oh, yes! ¿Qué hace la policía marina o también llamada Karina? Ellos ejercen la función policial de vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marino. Y apoyan también a la policía del estado. Así es. Vigilando y protegiendo todo lo que está en el mar. ¡Oh, yes! Ustedes se preguntarán cuánto cuesta parar un barquito de esos, ¿verdad? O un yate de esos en este puerto de Rieka. Bueno, esto de parar los barquitos lo llaman amarre. Y eso tiene un costo de entre 400 a 1000 euros mensuales. Y siempre va a depender del tamaño del yate o del barco. Aquí está el Yadrolinia. Estos son los barcos que te llevan a las islas. Te llevan a las diferentes islas de Croacia. Aquí ya hay gente esperándolo. Estas líneas Yadrolinia pertenecen al gobierno. Y son en realidad el transporte para la gente que vive en las islas y trabaja en la tierra o viceversa. En tiempo de turismo sirve para trasladar a los turistas. Algunos ferries salen cada 30 minutos y otros salen dos veces al día. Los precios varían entre 6 a 50 euros. Dependiendo si llevas el carro y a qué isla te diriges. Y recuerden que Croacia tiene más de mil islas. ¡Oyes! Hola mundo, mi gente bonita. Muchísimas gracias. Millones de bendiciones. Y recuerden, hagan bien y no miren a quién. Un besito. Estamos. ¡Lo seguido! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.